¿Se la pongo? Estamos volviendo de unicornios llenos de perros por acá ¿Cómo corren los perros? ¿Qué pojo papá? Con fita 380 pesos Un regalo Es una belleza La verdad es que es muy lindo Estamos entrando a Carlos Paz Muy lindo el viaje La verdad es todo centro Es una belleza Se canso, me la voy a morir de filmar Continuamos Vamos a ver